Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Nos reclaman esto. Y es un debate que tenemos que tener hoy en día. Y que vosotros en vuestros textos yo entiendo que está encantado en esta situación. Me parece que la arquitectura no es una disciplina ajena a esta situación y que es lo que teníamos que hablar. Bueno. He escrito aquí. Claro. Elia que es esta chica que trabajaba sobre el cine. O sea. Tenemos como cuatro aspectos. Cine. Tenemos la crítica. De las redes sociales y de internet. El tema del humor gráfico. Perdona. Es que no se presentaron. No vamos a empezar. Tenía que empezar por ahí. Y Jesús con el tema de la fotografía. Digamos. Como explicación. Como mirada. Ojo. Mirada de la arquitectura. Bueno. Elia hablaba del cine. Y realmente hablaba de una cosa bastante interesante. Que es esta cosa de que Tati no solamente se preocupaba de hacer sus propios diseños. Y sus propios con su grupo, por supuesto, de trabajo. Y hacía viajes fotográficos. Y parece que tenía una orientación impresionante. Sino que es que además. O sea. Que se le puede llamar casi un arquitecto. Pero no veo mucho la diferencia entre unos y otros. Sinceramente. Sino que también se preocupaba por la relación de los usuarios con la arquitectura. Es decir. Como los usuarios son más incapaces. Si os recordáis. ¿No? Del Monarch. De esta película de mi tío. Realmente. No saben trabajar demasiado bien con la arquitectura. Y también una cosa interesante. Es como el cine. Diríamos. Se invita. Por primera vez. Bueno. No sé si es por primera vez. Esto me hubiera gustado preguntárselo a ella. No sé si está aquí. Bueno. Está aquí. No se lo puedo preguntar. Pero me hubiera interesado. Pero esta cosa de. Si Tati verdaderamente es tan interesante. Como lo resulta a los arquitectos. Sobre el mundo del cine. Hay otras miles de veces. Que se ha hecho partícipe de diferentes críticas. De diferentes disciplinas. A los usuarios. A los usuarios. Es decir. Como. Como. Al presentar la arquitectura. Y los problemas. Que los usuarios tienen con la arquitectura. El prisma neutral. La maquina de la guitarra. La maquina de la guitarra. De Le Corbusier. Todas estas cosas. De la super reconstrucción masiva. De la posguerra. Al presentarlo. En el. Con un lenguaje. Diríamos. Cercano al público. Un lenguaje cinematográfico. Hace partícipe. A la sociedad. De esta crítica. ¿No? Y parece que la sociedad. Puede también. O no opinar. Sobre esta cuestión. La crítica. Como salir de ese mundo académico. En realidad. Como esta separación. Que hablábamos antes. Entre la crítica. Y la sociedad. Es el. Grave. Defecto. ¿No? Y aquí tal. De estar. Encapsulado. Y. Eh. Hablas de la entrada. Aprovechas. Me parece bastante interesante. Esta cosa. Que hablas. De que. Entran otros nuevos. ¿No? Como los. O. Por supuesto. La mayor facilidad de internet. Para hacer las cosas. Creo que hay algunas cosas importantes. De lo que comentas. Que es la posibilidad de contestar. Esta situación. Como de que la crítica. No es una sola. Y. Permanece en el tiempo. Sino que verdaderamente. Es contestable. Y más rápida. También de la gratuidad. Me parece que es muy importante. En realidad. La participación del usuario. Y ya termino. En arquitectura. Tiene que ver con esta gratuidad. Es decir. Una especie de generosidad. En el intercambio. ¿No? Y. Y la herramienta. O sea. Y la imagen. Como herramienta de web. Y de momento poco estimada. Como una situación. Como casi un poco outsiders. ¿No? Como de. De un humor gráfico. Que está comprometido con la ciudad. Digo. Con la sociedad. Y que. Y que habla del usuario. Pero que realmente está como. Diríamos. Como un mundo. Un mundo que no tiene un diálogo. Que no tiene un diálogo. Directo con arquitectura. ¿No? Eh. Jesús. Yo creo que también habla. De esta idea. Del espectador. Como autónomo. Y no manipulado. El espectador. No es que esté manipulado. Sino que es bastante autónomo. Y. Es más tan. Más seducido. Que es víctima. Dices tú. Literalmente. ¿No? Me parece que es bastante interesante. Esta situación. Es decir. Como. Como recuperar el poder de ese espectador. Yo creo que no lo tenemos que recuperar nosotros. Porque ya lo tienen ellos. O sea. Creo que la situación está ahí. Y. Me gustaría. Un poco comentar esta cosa. Como lo veis vosotros. Esta entrada. De los aficionados. En nuestro mundo. Desde vuestras perspectivas. De. De. Visiones. Que habéis hecho desde. Desde las diferentes disciplinas. ¿Te explico mucho? Has dejado como mil puntos. Estaba intentando. Escribilo todo. Me he perdido. Sí. Un poco. Mi. Mi. Querría. Me parece que es un tema. Bien. Bien. Contemporáneo. Bien. Una preocupación. Importante. A los arquitectos. No tanto. ¿Dónde nosotros tenemos que actuar? Es decir. Si nosotros tenemos capacidad. Por ejemplo. Para. Hacer cine. Si nosotros tenemos capacidad. Para hacer vídeos. Si a los arquitectos. Se nos da muy bien. Hacer crítica. Escrita. Me parece. Bueno. Que además. Se discutió bastante. Y eso está muy bien. No sé muy bien. Cuáles son esos límites. Pero creo que también es importante. Pensar como al revés. Es decir. Cómo tenemos que ser más permeables. Con la sociedad. Para que realmente. El usuario. En el caso de arquitectos. Hablando concretamente. Arquitectura. El usuario. Se participe. De los proyectos. O sea. Compartícipe. De los proyectos. De los proyectos. Creo que eso se decanta. De vuestras lecturas. O quizá. O quizá. Hoy estoy yo. De esta manera. Sí. 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 Estás planteando algo. Que me quedo de. Como sensación. Ayer. Que. Hablar de crítica. Es hablar de. Lenguaje. Y. Por hablar en términos. De filosofía. De lenguaje. Si no. Si no. No nos ponemos de acuerdo. En los términos. De los que estamos discutiendo. Jamás. Vamos a llevar. A ningún sitio. En diálogo. Y quizá. Ayer. Daban ganas. De decir. De que estamos hablando. Y algo tan sencillo. Como. Quién es el sujeto. Y cuál es el verbo. Lo más sencillo. Y esas dos preguntas. Hubieran sido una bomba. Ayer en la mesa. Porque. Que. Quién es el sujeto. Hubiera puesto. En tela de juicio. Si lo que estábamos hablando. Es. Del estudio. Que trata de promocionarse. De la media. De la comunicación. De los propios arquitectos. Del público. Del crítico. Porque estaba todo mezclado. Y en el. Y en los verbos. De manera incluso. Como sinónimo. Se estaba. Se estaba mezclando. Promocionar. Difundir. Comunicar. Publicitar. Incluso el verbo. Retratar. Estaba continuamente. Mezclado. Con algo que no era. Por lo tanto. Si nos pusimos de acuerdo. Y ahí. Está muy bien. Lo que. Lo que tú apuntas. En quién es el sujeto. De la crítica. En cada caso. Y cuál es el objeto. De la crítica. Y cuál es el público. De la crítica. Delimitando. De los roles. Seguramente. Para la excusa. Alterarlos. Y después. Y resolverlo. Entonces. Se podría avanzar. Creo que. Las conversaciones. Nunca llegan. A ver. Los sujetos. Son todos. No solo. Es el arquitecto. Sino también. El habitante. Es también. Bueno. Toda la amalgama. De agentes. En torno a. A. A la producción. De un trabajo. Que en ese caso. Porque hablábamos. De formato. Pero solo. De la arquitectura. Sabatismo. O sea. No quiero. Porque estamos ahora en otra mesa. No quiero volver a lo de ayer. Pero. Yo voy a poner un poquito a. Entonces. ¿Quién es el sujeto? ¿Quién es el sujeto? De la crítica. Y la otra confusión. Que yo plantearía. También. Es la. Creo que la raíz. Del propio Congreso. Es la confusión. Entre formato. Y método. No son las confusiones. La combinación. No. La confusión. No tiene término negativo. Que es la primera palabra de. Eh. Creo que es interesante. Ver. Lo comentaba Diana. Al final de su. Comunicación ayer. Eh. Hasta que punto. Un. Una manera de trabajar. Se convierte. En un método. En una mirada. En un. En un modo. De. Y. Entonces la discusión. Se desplaza. Del. Del soporte. Del medio. Del formato. En el que se realiza la actividad. A. A plantearlo. Como método. Eh. Mi experiencia. Cuando planteamos. Hace. Ya hace. Más de diez años. El trabajo. Sobre los paisajes cromáticos. De los centros históricos. Eh. La. La. De la inspiración. Fue la propia tesis. De miralles. ¿No? Mirar a un lado y otro. Y ese mirar a un lado y otro. Eran maneras de mirar. Y ese método visual. Dio con el tiempo. Dio con las capas. Dio con los singulares. Dio con los. Dio con los. Es un método. Es un método. Entonces. Como más selectiva. A lo que es esta. Producción. O sobreproducción. De imágenes. Que nos. Nos desbordan. ¿No? Como. Como el hecho de coleccionismo. El hecho de haber estado en un sitio. ¿No? Ya. Ya. Ya te da como. Como este. Diferente. ¿No? Como que nos. Desbordamiento. Como de imágenes. Pero verdaderamente. Eh. ¿Cuál es el criterio. Para considerar. Que tanto. El espacio fotografiado. Como de producción. Sí. Tiene. Pues este. Como valor. Estético. Quien. Verdaderamente. Tu dices. Que es un usuario. Inteligente. Que es. Que. Pero verdaderamente. Esos criterios. O esos valores. Como acaban de llegar. A la sociedad. Para que. Pueda tener. Esta capacidad. Crítica. Para considerar. Pero verdaderamente. Tanto el espacio arquitectónico. Eh. Verdaderamente. Cumple con. Con ciertos. Eh. Yo creo que. Cuando hablabas. De lo que sería. La experiencia. Eh. La experiencia arquitectónica. Eh. Yo lo considero. Que es como. Reconocer. Esos. Esos valores. En el espacio. En el que el usuario. Está. Como me ha hablado Jesús. ¿No? Reconocer casi como. Esa cadencia. Eh. El ritmo. La repetición. La. La composición. Verdaderamente. Si. 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 Los. Esos. En el arte. En general. En la escultura. ¿No? En la importancia. Sobre todo. De la. De la educación. Y la diferenciación. Entre lo que sería. Lo que sería. me parece bien, no me parece bien o verdaderamente existe esa experiencia o esa parte que me más se motiva de reconocer esos valores en la obra no sé, a mí me inquietan sobre todo esto y verdaderamente esto llegaría a lo que sería ya la participación ciudadana, etc verdaderamente si la sociedad estuviera educada en estos valores, sí que podríamos llegar a que verdaderamente pudieran participar para crear las diferentes obras, pero hasta qué punto la sociedad está educada en estos aspectos bueno, son temas que la sociedad sabe mucho más de lo que nos pensamos sabe mucho y sabe qué discriminar bien bueno, yo creo que ha habido de explicar a alguien en esta línea realmente creo que voy a decir un par de cosas muy populares ahora mismo pero vamos, soy italiano esto significa que he tenido que bueno, no es que haya tenido que estudiar pero inevitablemente me he confrontado con los radicales fiorentinos de los años 70 y sé muy bien que este tema de utilizar la imagen como herramienta de crítica no es nada nuevo Superstudio, Archizum, Natalini esta gente ya hacía esto en los años 70 y de hecho con resultados estupendos vamos los dibujos radicales de entonces eran además muy importantes para la arquitectura no solo como herramienta de crítica sino que también luego Rencoljas y otros arquitectos los han vuelto utilizados para lo que se hace a partir de los años 80 y de hecho en el mismo periodo yo no me doy cuenta de que igual he dicho una cosa que puede crear más problemas que que otro es decir cuando yo digo que en los social networks en Facebook o Twitter uno puede comunicar con cualquiera es cierto pero estoy bastante convencido que la misma comunicación no vale de la misma manera con cualquier tipo de persona es decir si el crítico quiere comunicar un determinante tipo de mensaje con un arquitecto el mismo tipo de mensaje no se va a comunicar a quien no es arquitecto por dos razones porque se va a escribir de manera diferente y evidentemente se va a comunicar a representar de manera diferente porque evidentemente a mi me interesa que los arquitectos reciban un determinado tipo de problemática y la elaboren por sí mismos y los que no son arquitectos son otros los tipos de comunicación que me interesan entonces cuando yo utilizo una herramienta como cualquier tipo de media media social para yo que sé con un texto muy breve de 140 caracteres de Twitter o con una imagen o cualquier otra cosa yo sé perfectamente que esta imagen va dirigida a un tipo de público u otro es decir el hecho que se pueda comunicar con todo el mundo no significa que el mismo mensaje se perciba y se comprenda por todo lo que lo reciba y desde este punto de vista tú decías que quien mira es inteligente por supuesto que sí pero evidentemente hace falta un determinado tipo de imaginario un determinado tipo de conocimientos para poder comprender el lenguaje visual porque hoy en día en Italia estamos viviendo una nueva digamos estación de radicalismo podríamos llamarlo así a través de los dibujos hay arquitectos que no construyen nada porque ahora mismo tampoco en Italia se construye mucho y que han vuelto bueno o que construyen muy poco digamos y que han vuelto a utilizar el dibujo como herramienta de investigación disciplinar Benjamín Servino Carmelo Ballivo Querubino Gambardella hay unos cuantos que de alguna manera recogen o parece que recojan lo que se hacía en Italia en los años 70 dibujar básicamente y han vuelto vuelven a hacerlo hoy en día ¿no? estos dibujos hasta dentro de las comunidades de arquitectos pero este es un fenómeno muy interesante estos son dibujos que se comunican en Facebook principalmente es decir el espacio de confrontación se está desplazando desde igual las publicaciones Casabella Dormos cuando publicaban los radicales en los años 70 hoy en día estos arquitectos producen hay delitos que producen una imagen cada día la publican en Facebook y hay como miles de likes y hay gente que escribe que interpreta las dinámicas de Facebook también son muy interesantes porque uno piensa que un like significa claramente que gusta la imagen cuando realmente también el like puede significar que te gusta el arquitecto o quieres que el arquitecto sepa que a ti te gusta su imagen hay dinámicas no tan claras no son tan transparentes quiero decir hay un nivel de ambigüidad en el comunicar a través de las imágenes que hace yo creo que hace que todo esto sea más complicado de lo que parece porque la imagen evidentemente las imágenes son representaciones no escritas de ideas pero por esta razón tienen un nivel de interpretación que puede llevar a una equivocación total entonces si hasta dentro de las comunidades de arquitectos que es lo que está pasando ahora mismo en Italia hay quienes no entienden para nada yo creo cuáles mensajes ciertos dibujos de Vallido Servino Gambardella y otros se intentan transmitir porque realmente se ven desde el momento en que se ve un dibujo de una arquitectura uno piensa que esto es un dibujo que de alguna manera se supone que se podría construir que eso sería realmente posible o que el arquitecto mismo que lo está dibujando quería un día hacer un proyecto así y no entiende que este dibujo sencillamente es una comunicación de algo a través de un sistema gráfico y no escrito el hecho que hasta los arquitectos no lo entiendan en Italia y no estoy hablando de arquitectos tontos sino de críticos ciertos críticos y gente que se supone que hace la profesión bien esto me hace pensar que la comunicación a través de la imagen no es tan digamos abierta transparente y democrática como igual podría ser entonces hay evidentemente diferentes tipos de imágenes que se pueden utilizar para comunicar y hay unas que son más crípticas y otras que igual son más directas más transparentes los dibujos gracias a lo que tú enseñas son bastante evidentes o sea se representa de manera inmediata una problemática social que también tiene una expresión una concretización en la arquitectura o un problema arquitectónico que tiene un efecto sobre la sociedad cuando en cambio estamos hablando del abandono se dice en español del abandono o del problema de la justa posición de arquitectura contemporánea y arquitectura histórica que son los temas que estos arquitectos italianos están tratando ahora mismo donde realmente no hay una idea clara de qué es lo que está bien y qué es lo que está mal ahí está clarísimo el arquitecto en su jaula de cuadraditos eso está mal y el edificio hecho con papeles de los pagos de público eso está mal está clarísimo no hay un segundo nivel de interpretación se explica muy bien en cambio estos dibujos dejan un margen de ambigüedad que puede ser positivo o negativo pero es positivo en la medida en que pueden transformarse a su vez en un proyecto es este margen yo creo que crea una diferencia muy muy importante este es uno de los datos positivos de comunicar a través de la imagen porque la literatura evidentemente puede ser oblicua pero las imágenes pueden ser oblicuas pueden ser ambiguas y pueden crear diferentes interpretaciones yo me he apuntado un poco de cosas yo creo que la diferencia desde los años 70 y seguramente antes los árticos también dibujaban lo que realmente está cambiando hoy no es tanto una cuestión de mensaje el mensaje del crítico más o menos siempre es el mismo desde cuando se inventó la crítica en el siglo XVIII digamos es el medio el medio de comunicación hoy tenemos unos medios de comunicación que antes no existían y estos medios pueden liberar ciertas nuevas maneras de ser críticas estamos nos encontramos en un periodo histórico yo creo muy interesante muy importante económicamente socialmente políticamente y también desde el punto de vista de la comunicación sencillamente The Medium is the Message Marshall Method 1 evidentemente con medios de comunicación diferentes se pueden producir mensajes diferentes lo que hay que hacer sencillamente desde mi punto de vista es introducir comprender cuáles son las ventajas de estos medios de comunicación como los social networks por ejemplo y utilizar estas potencialidades e introducirlas en el discurso arquitectónico para comunicar de maneras en que antes no se podía comunicar entonces realmente yo creo que sencillamente es una cuestión de no quedarse atrás porque hoy en día evidentemente el mercado ya comunica a través de estos sistemas y ahora mismo la comunicación principal es una comunicación aparte de las tonterías que nos escribimos entre amigos en Facebook pero la comunicación institucional a través de los social networks es comercial entonces hay que poner al lado de la comunicación comercial una comunicación crítica para que no se quede solo la primera para hacer eso hay que comprender cómo estas comunicaciones funcionan utilizar sus herramientas y también yo creo remistificar el hecho que efectivamente estamos orbeados hace dos meses vi en Domus web en la página web de Domus en el Facebook una competición para tomar fotos con tu smartphone de un tal coche de un Citroën no me acuerdo que en particulares ambientes urbanos enviar la foto a Domus y te la publicaban y quien tomaba la foto mejor le daban un día con el coche esto que más que se disfrazaba de operación digamos estética de paisaje urbano evidentemente era un comercial disfrazado de algo diferente esto exactamente como lo de la imagen donde se borra el volumen estas son las comunicaciones que a mí me interesa demistificar porque ese sería el primer paso para luego también crear nuevas comunicaciones pero lo primero sería que todo el mundo se diera cuenta que estamos orbeados ya en los social networks de comerciales de publicidad y a partir de que aplicado a la arquitectura aplicado al discurso arquitectónico que es lo de siempre pero ahora ya se hace en estos sistemas de comunicación y a partir de eso también afiancar otro tipo de comunicación que sea pero crítica evidentemente y eso me parece que no solo es necesario porque bueno como decía antes en cada periodo histórico cada sociedad descubre y utiliza sus medios de comunicación para hacer también crítica sino que realmente esto este lugar que es el web 2.0 o 3.0 como quieran llamarlo se está transformando realmente en el lugar de confrontación de debate de información nosotros nos conocíamos Laura y yo sin conocernos gracias a Facebook así como con muchísima otra gente gente del Barahona de Barcelona o Brenda El Corneiro que está en Alcerno si no me equivoco Lucas Silencia que está en Pescara yo conozco a mucha gente que tiene intereses hacia la crítica hacia la cultura arquitectónica sin haberla ni siquiera conocida de persona y con esta gente comparto más más intereses que con muchísima gente con la que he estudiado o con la que vivo o que conozco de persona esto realmente significa que se puede hoy en día a través de estos sistemas de comunicación crear como una comunidad científica informal no un grupo de investigación universitario sino realmente una comunidad científica informal Jeff Kaplan que está en Estados Unidos hay realmente personas que yo sigo a través de estos sistemas ellos me siguen a mí nos gustan las cosas que hacemos y estamos creciendo juntos sin habernos visto nunca yo creo que esto tiene un potencial increíble se puede realmente desmontar todo un sistema de educación de formación de documentación que siempre se ha concentrado alrededor de lugares de grande poder editorial o académico o económico y se puede crear un estrato casi no me gusta la palabra botoná no me gusta porque se acusa muchísimo pero más o menos así es decir se están quitando desde la conceptualización a la digamos concretización de las ideas se están quitando niveles que son los filtros que cuando tú hace 20 años querías decir algo tenías que pasar a través de un comité editorial que te evaluaba y se te conocen en Italia al menos funciona así si te conocen bien te van a publicar si no te conocen nunca se sabe y era muy difícil llegar a confrontarse con el resto del mundo y hoy en día es prácticamente inmediato hay que utilizar bien los social networks yo tengo 3.000 contactos más o menos en Facebook de estos amigos míos son amigos de Facebook pero no son amigos evidentemente de estos yo conozco como a 40 probablemente o un poco más pero son todos arquitectos y yo intento solo hacerme amigo en Facebook con gente que hace investigación de arquitectura arquitectos o gente que se ocupa de arte o urbanística porque creo que voy a estar interesado en lo que publican ¿no? vale si estoy apoyando vamos perdón no solo eso me parece lo siento tengo una logorrea tremenda cuando empiezo a hablar no me paro a nadie hacer esto y yo me callo yo estoy de acuerdo contigo y efectivamente creo que los medios han facilitado toda esa comunicación pero la cuestión que yo tenía en la mesa no es tanto o sea es a partir de esta situación efectivamente a partir de que los medios facilitan esa comunicación ¿cuántos de esos usuarios de estos medios no son arquitectos? es decir ¿cómo esto ha facilitado que los aficionados entren en el mundo de arquitectura y que los arquitectos porque estamos con entrada con facilidad? me parece que ese asunto social es un asunto que está en la mesa o sea no en esta mesa sino en la sociedad y en la contemporaneidad de una manera evidente entonces creo que diríamos que la imagen las imágenes comunican de una manera más fácil porque tiene un impacto visual más evidente más rápido y por lo tanto son una expresión más fácil un sistema un mecanismo más cercano a cualquier usuario diríamos a la sociedad no tenemos por qué ser arquitectos y por lo tanto utilizan ese medio con más facilidad es más fácil hacer un collabs de una crítica de un edificio tal que escribir un ensayo disciplinar sobre ese edificio me parece que en ese sentido los nuevos medios de comunicación han permitido que los no arquitectos en el centro los verdaderamente no aficionados a la arquitectura la sociedad la sociedad en general igual que los usuarios entran a participar en la arquitectura y en la decisión de sus casas entren en la crítica ¿cuánto es eso? de verdad porque yo creo que esto está ahí ¿no? si puede no quiero hablar solo yo lo siento pero añado solo una cosa yo creo que lo que dices es cierto de alguna manera es decir Sol Steinberg hacía esto comunicaba a los que no son arquitectos a través de la imagen a través de los magazines hoy se hace el mismo con los web magazines con los blogs con los facebook el cambio es de poderosidad o de cantidad de gente con la que tú comunicas pero el mensaje el método en que se comunica como está diciendo yo creo que es el mismo y el sistema de comunicación no es igual porque en vez de ser unidireccional es bidireccional eso es cierto en realidad no es que comuniques tú y digas bueno como arquitecto yo deglutino mi trabajo y se lo vendo a los demás porque les digo como tienen que interpretar mi trabajo ¿no? eso ha sido la cosa tradicional ¿no? yo o mi amigo el crítico o el sistema el sistema organizativo envía un mensaje de cómo la gente tiene que entender o interpretar la arquitectura yo creo que eso se acaba me da la sensación me da la sensación de que son por los nuevos medios y por las herramientas visuales por las herramientas gráficas que permiten que otros más no solamente nosotros decidamos cómo leen esa obra en el fondo tiene que ver con lo que tú decías que es que que diríamos que las imágenes visuales se lo decía la fotografía pero las fotografías no solamente son vistas de la arquitectura o no tienen por qué ser esas vistas de la arquitectura de los arquitectos antiguos que decidían cómo se interpretaba su trabajo sino que son otra cosa y por lo tanto son digamos reflejos de la mirada del que miras es decir es una cuestión más individual del que miras la arquitectura en ese sentido pues lo acelera más pero en medio hay una situación de conversa impaciencia es decir el que lo sube esté impaciente para que a los dos minutos la respuesta responda a algo y el otro sin mirar a la compra de la ya está como dando una respuesta es una situación de celeridad o entrar dentro de una discoteca y que todo se produce muy rápido y sale ya y todo el sentido es como que acelera el timing de producción entonces pero curioso eso tiene que ver con las fobias de anticipación eso es el análisis psiquiátrico de la de la contemporaneidad y es cierto la fobia de anticipación en la red social a mi lo que me preocupa es que en el esquema de la bidireccionalidad que parece en la que estamos todos de acuerdo olvidemos que la elección de retorno se puede hacer de muchas maneras a su vez quiero decir hace unos años en fotoencuentros un festival que organiza la fotoespaña sobre el seminario sobre teoría de la imagen dirigido por Joan Foncuberta uno de los invitados un teórico de un fotógrafo suizo partidario de la postfotografía y del apropiacionismo planteó para disgusto del aparato digestivo de los allí presentes que una de sus obras últimas era que puesto que ya todo se había hecho lo que había hecho ha sido recoger de internet todas las imágenes no sé si conocéis el trabajo todas las imágenes que hay circulando sobre un tipo de salchicha de comida rápida que se consume en Centro Europa los curingos y con la proyección continua de las miles de imágenes que tenía de lo que circulaba en internet de ese tipo de comida él hablaba de cómo la red estaba dominada por esa amalgama visual en la que hemos convertido la contemporaneidad aplicado esto a la arquitectura le resultaría muy interesante diferenciar el tipo de comportamiento del arquitecto que inmediatamente crea un sistema de alertas para cuando sale su nombre en alguna de las redes de los debates inmediatamente entrar poner demandas o insultar o interponer la querella correspondiente que lo sale en la cabeza en el caso reciente y quienes quizás se ha preocupado de un sistema de retroalimentación mucho más productivo que podría ser qué tipo de imágenes está haciendo la sociedad de mi proyecto porque eso podría ser muy interesante para ver más allá de los textos más allá de las publicaciones en revistas que la mayoría de las veces se limitan y todos lo sabemos a una imagen comprada y un fragmento de la memoria del proyecto copiado y eso no podemos llamar crítica podría recibir una retroalimentación muy interesante de cómo está viviendo la sociedad ese edificio ese proyecto y de verdad cómo está funcionando para eso necesitaría dos cosas necesitaría la humildad que es mucho la humildad de recibir la opinión del público pero también la cultura visual de saber interpretar millones de imágenes que no se pueden desdeñar simplemente por la falta de calidad técnica pero que sí son muy significativas de lo que están tomando hace unos meses discutía con Freddy con Freddy Massa y decía es que la crítica que yo le hago al centro de arte de Reykjavik es que es un proyecto hecho para un alzado bien es una crítica que puedes hacer pero mira en la red porque hay ya millones de personas que están fotografiando ese edificio desde otro punto de vista por lo tanto es verdad que cada vez se proyecta más para una imagen pero se ha hecho siempre que en el siglo XVI se hacía con los alzados de la arquitectura civil retranqueando en las plazas en las ciudades pero hoy en día tenés la herramienta la posibilidad de que va a haber millones de personas que van a percibir van a sentir y van a comunicar como ven ese edificio que no solamente se resuelve como un alzado entonces serían dos tipos de comportamientos distintos dentro de la bidireccionalidad y dentro de cómo funcionaba la red claro como me toca moderar pues en este orden de cosas creo que engancharnos es como que dices tú Jesús pues ¿qué te pasa a la verdad? pues yo la verdad podría decir o sea es decir a mí siempre cuando me leía tu texto bueno incluso hoy también pero sobre todo cuando lo leía pensaba realmente no hay viñetas yo no conozco nada del mundo las viñetas de arquitectura no lo conozco en absoluto pero me pareció bien interesante y me metí en el web y viví unos y otros y al final pues es un poquito por lo que tú has enseñado pero la cuestión es no hay contestaciones en las viñetas tú no has encontrado series de viñetas de gente que yo hago una broma y la verdad me contesta con otra entonces yo lanzo esa otra es decir me parece como demasiado estancas como que si cada una de las bromas por otra vez yo la lanzo y la lanzo como el que lanza las siete parábolas de arquitectura en ese sentido no has encontrado series de yo me he centrado más en el tema de lo que sería más la arquitectura moderna que la que me pensaba pero claro la viñeta siempre se dice como un tema muy concreto en el que haya pues esta coincidencia como de desechibilidad por parte tanto del usuario como que como que realiza la crítica pero si que es verdad pero que que también hay que hacer una distinción en que tipo de crítica se está realizando porque a veces es una crítica del usuario de como verdaderamente está viviendo esta arquitectura y y otra sería más una una crítica formal de lo que serían los valores propios de la de la arquitectura y cual es verdaderamente la que está llegando al usuario porque el usuario seguramente se identifica más con el hecho de cómo se está viviendo con una problemática tanto sea económica social de cómo se vive ese espacio etcétera y no no hay tanto esa crítica más perceptiva de lo que realmente tiene que aporta estéticamente o que hay valores más artísticos ahí detrás de esa obra entonces llega más esta parte como más doméstica yo creo que también hay que decir que hay una gran carencia de crítica arquitectónica en lo que serían los medios que llegan a la sociedad desde que vas al país vas a más real vanguardia etcétera y siempre son críticas de política etcétera no hay verdaderamente en tu caso dices el roto etcétera que verdaderamente realice una crítica arquitectónica yo la que he encontrado son series pues claro una escritura viva etcétera que son claro dirigidas directamente a lo que serían los propios profesionales y entonces ellos sí que saben cómo valorar pues mira hay una crítica de Gery hay una crítica de Jajadí claro rápidamente pues el arquitecto lo reconoce pero claro si esa misma viñeta la publica en el país no sé que el crítico del usuario acabaría de entender verdaderamente esa es que el autor es el autor gráfico en el caso no en el caso del que te iba a ver en el caso de yo no puedo los ejemplos que te has puesto pero me imagino que no son arquitectos entonces en realidad el aficionado que tú estás hablando en el caso del fotógrafo en el caso del gráfico o incluso en el caso de alguien que hiciera un blog es el aficionado que se mete en el mundo de arquitectura desde esos medios el aficionado que empieza a introducirse en este mundo de arquitectura sin tendernos a nosotros en cuenta para nada en todo caso para criticarnos para hacer una burla porque lo que enseña son cómo se burla un aficionado de la arquitectura moderna cómo se burla un aficionado de cómo el pobre usuario vive o sufre la arquitectura moderna que en realidad son las dos principales críticas que se realizan el arquitecto como el artista que va como el artista que se va aficionado a través del humor gráfico en su caso o fotografían y cuelgan en las redes sociales sus experiencias casi turísticas a la arquitectura no es como yo aquí es que veo que no estamos los arquitectos para nada cuando tú hablas de cómo entra en las opciones en la arquitectura a través de estos medios de humor gráfico de la fotografía o de crear hay gente no arquitecta creando blogs que hablan de la arquitectura opinando sobre arquitecturas con los conocimientos que ellos tienen he entrado ahí porque pueden entrar a participar en ese mejor ahora en ese yo creo que igual yo estaba también pensando sobre el tema de la verdad es que a la velocidad que va la charla y a la distancia que se ve en las viñetas no da tiempo a interpretarlas todas bien pero sí que me ha llamado la atención efectivamente que son prácticamente todas me corregirá si no una crítica pero una crítica no en el sentido de un análisis sino una burla y claro yo estaba pensando que sí que es un método muy útil por la velocidad que tiene por lo gráfico que es y por lo subdividido que está o podría estar en fases cosa que en los casos que hemos visto no porque son cosas muy puntuales pero sí que es una se podría hacer la tira cómica como Mafalda un día hago y trato un tema y a la semana siguiente trato otro tema pero que está relacionado con este entonces acaba siendo una estrategia comunicativa y yo estaba pensando que habéis comentado al principio cómo se puede hacer no se trata de dogmatizar pero sí cómo se puede hacer para formar un poco a la sociedad de tal manera que cuando entre no entre solamente como un comunicador sino entre como un demandante con un cierto criterio con una cierta formación porque si no ocurre lo que pasaba en la viñeta es que School of Architecture y tienes los proyectos Real Estate Agency y tienes las casas que es lo que al final nos pasa Sí entonces en definitiva lo que pienso es que me ha parecido muy interesante el tema de la viñeta pero lo que más la conclusión que saco es que a lo mejor lo que hay que hacer es una estrategia mucho más común dentro de la diversidad como por fases de no sé de diálogo con un colectivo que entendemos que es inteligente y que tiene la capacidad para poco a poco ir haciéndose con un lenguaje y nosotros también irnos adaptando a él para que llegue el momento en el cual sean ellos los que tomen la iniciativa no nosotros los que analicemos cómo es un edificio que ya está hecho porque todo lo que se analiza a lo mejor en Facebook es una foto sí hay gente haciendo 300 fotos del museo de Rekiai pero es que el museo ya está hecho entonces ese museo ya no se puede cambiar hay una opinión por supuesto eso va a influir luego en el siguiente museo que se haga en la siguiente plaza en el siguiente espacio sí pero a lo mejor es interesante darle ese rol como de encendedor de un proceso a la gente bueno eso me parece quería sobre eso sí quería contestar porque empecé en la charla no sé si estás en el segundo pero empecé diciendo en la charla la imagen forma parte de la arquitectura no es independiente de ella ni posterior a ella creo que en mi opinión hay que entender la arquitectura como conjunto de todo de todo lo que es el momento en el proyecto porque a mí me gusta mojarlo mucho muchísimo la idea de que al final lo construido no es sino una representación gráfica de una idea como una maqueta que se ha conseguido hacer entonces cuando cuando él decía es una representación no escrita una idea es una imagen y yo podría decir que hay un edificio también lo construido es una maqueta 3D de las fotos y que además envejece peor es lo que suele ocurrir con la arquitectura ahora mismo de revista es lo que suele ocurrir o sea al final la obra construida es una maqueta 3D grande un escalón de las fotos pero además envejece peor antes o después fuera o dentro deberíamos entender la arquitectura como el conjunto de cosas yo he dado muchos años clase de historia de la teoría económica y hablo de que una idea no solamente cuando se escribe por primera vez sino la vulgarización la manipulación la malinterpretación o la difusión que se hace en siglos posteriores pues con esto ocurre lo mismo tan arquitectura es la imagen que puede ser desdeñable que está en el último blog del primer aficionado que hace sobre un edificio como la idea teórica que la sustenta como el becario que sin dormir hizo el proyecto de ejecución como vamos a entender que arquitectura es todo y unos matices la mayor parte de la fotografía arquitectural es de la arquitectura eso es así entonces hay distinciones entre ellos y nosotros tampoco creo solo dos temas el primero es Focho es profesor catedrático en esta escuela y cuando está en esta escuela oculta deliberadamente a sus alumnos su alter ego creador de viñetas y no se enteran pasan el año y no se enteran pero es alucinante verle dibujar porque utiliza mucho el dibujo como herramienta pedagógica verle dibujar es capaz de dibujar en una pizarra en dos horas la historia de arquitectura se sabe de memoria muchísimos edificios tanto en planta como en sección y es espectacular pero cuando él está aquí no ficciona o no exagera no caricaturiza esa arquitectura la dibuja con un rigor y es muy 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 pedagógico el ver a una persona como tiene en su cabeza y como dibuja como representa en la pizarra la arquitectura luego la otra cosa ya es la ficcionalización de la arquitectura a través de las herramientas gráficas y aquí voy al segundo tema que a mí me da vértigo de lo que habéis hablado y es que la representación gráfica de las ideas tiene ya una historia profunda vamos hasta el 3000 antes de Cristo con las primeras tablas tabletas de escritura con informe sumeria y curiosamente hace cuatro minutos se ha creado la otra tabla tenemos las dos tablas la de escritura con informe y el IFA o cualquier tableta que queráis entre esas dos tabletas ahora nosotros estamos deslumbrados por lo que ha pasado hace cinco minutos si cogemos la historia de la representación gráfica y decimos que eso es un año y que el 1 de enero empieza la tableta de escritura sumeria hasta que se inventa se pasa digamos de la representación iconográfica al alfabeto o sea a 25 símbolos a partir de los cuales se puede masificar la comunicación escrita pasa muchísimo tiempo hasta que aparece la imprenta y por ende la representación gráfica el dibujo la representación en planta o sección en la arquitectura que es en el siglo XVI pasan ya estamos más allá de la mitad ya estamos en verano pero internet internet se crea el 31 de diciembre el libro digital se crea en el ocaso del 31 de diciembre y estamos obsesionados con twitter facebook que son cosas que se están creando en los últimos minutos si no segundos de ese año que es las herramientas de representación gráfica y arquitectónica Humberto Eco habla de de lo maravilloso que es el codice el libro que se inventa como el 3 después de Cristo porque antes eran rollos esta idea de que tienen los editores de encuadernar y hacer que todas las páginas se peguen en este lado y ya en vez de hacer un rollo puedes de repente enumerar las páginas y puedes tener un índice un índice aquí y no usa baterías como el iPad no se te gasta no necesitas wifi o sea el libro que el codice el formato de codice que es esto lo seguimos utilizando es un invento dice Humberto Eco que es tan tan acojonante como el fuego como la rueda o como la cuchara es uno de esos inventos que es muy difícil de borrar y al mismo tiempo que está hablando del codice habla vamos a hablar del VHS el otro día tú coges un VHS y ya es difícil poder poder ver lo que hay dentro del VHS porque el formato VHS lo hemos desterrado el el los ¿os acordáis de los discos compactos que eran compactos que eran así hay una serie de de flashes tecnológicos de nuevos formatos que aparecen en los últimos cinco minutos de ese año que es que nos deslumbran a nosotros arquitectos y ahora igual podemos hacer arquitectura a partir de twitters o de tweets ¿no? pero pero la historia de disciplina todavía está intentando asimilar qué significa la fotografía la fotografía que es que a veces igual utilizarle Corbusier como una herramienta ¿no? de construcción de manifiesto pero o sea yo personalmente quiero preguntaros si no os produce el vértigo esta especie como de precipitación en el último día de ese año de todas estas herramientas digitales que parece como que nos están haciendo olvidar esa esa historia que no es tan antiguo porque realmente los dibujos arquitectónicos empiezan con Serlio Serlio publica el primer bestseller arquitectónico porque empieza a mostrar falsos dibujos del Panteón de Roma y el primer artista o arquitecto que se autoedita ficcionalizando su obra es Valario Valario redibuja sus obras no como son construidas sino como a él le hubiese gustado que fuesen construidas esto lo seguimos haciendo hoy los arquitectos redibujan sus obras para ser publicadas y no os digo ya nada lo que hacen con el Photoshop con las fotografías que desaparecen los registros de electricidad todo eso entonces los arquitectos también caricaturizan el positivo su obra a través del redibujo del Photoshop del tratamiento de toda la imagen para que parezca la obra como hizo ya Valario por primera vez mucho mejor de lo que de lo que es realmente bueno al menos yo no pero me parece que nadie diga al menos aquí que las herramientas digitales nuevas para la comunicación van a tomar el lugar de los libros o de la la tabuleta es decir existe se utiliza y se utiliza ya con determinados otra vez sin repetirme pero el mensaje es el medio de comunicación entonces estos sistemas permiten determinados tipos de comunicación que el libro no permite y viceversa evidentemente si yo si yo escribo público un texto el mejor texto de Tafuri y quizás es el más largo que hay o la esfera del labirinto por ejemplo en mi blog nadie en el mundo lo leerá nunca porque nadie lee en un blog algo que sea más largo de hipotéticamente tres minutos de concentración bueno en un blog más pero la ley de los tres minutos en internet normalmente la información tiene más o menos este tiempo evidentemente estos sistemas piden otros tipos de relación con los mensajes que evidentemente no se pueden que no se son problemas que no se tienen por ejemplo en el libro entonces evidentemente lo que pasa es que cuanto más sistemas de comunicación más específicos se transforman lo que ya existe entonces el libro a mi me parece bastante normal que hoy en día muchísimos proyectos editoriales como San Rocco por ejemplo u otras revistas en papel que se publican ya no tienen esta parafernal de imágenes estupendas publicadas así de grandes porque ahora mismo el web está saturado de estas imágenes ya no tiene sentido hacer un magazine que tenga grandes imágenes entonces el magazine tiene sentido que vuelva a ocuparse de textos escritos críticos que necesitan tiempo para que se lean que mientras tú lo ves no estás conectado con Skype o Twitter Facebook Instagram que te llegará notificas y no estás leyendo paras vas a ver como a mi me pasa siempre cuando estoy delante del ordenador que vas a ver que te han escrito y respondes y contestas y vuelvas al texto de Tafuri que nunca terminarás no, el texto de Tafuri está aislado del resto del mundo yo me lo abro empiezo a leerlo y me paso toda la tarde leyendo Tafuri por ejemplo cosa que últimamente no hago pero esto era un ejemplo en cambio en internet esto no pasa no puede pasar pasan otras cosas y estas otras cosas ¿cuáles son? evidentemente yo no estoy diciendo que yo soy un fetichista de los libros yo compro solo comida y libros prácticamente porque son las dos cosas que me gustan pero vamos a mi me interesa también como eso de como se escribe de arquitectura como se dibuja a la arquitectura en un soporte cartaceo no digo que ya lo sabemos pero tiene una historia de investigación muy larga que sigue con su digamos con su historia lo que a mi me interesa ahora es tenemos nuevas herramientas que evidentemente tienen otras leyes otros sistemas para que se utilicen de manera eficaz ¿cuáles son estas maneras? así vamos a añadir una otra capa de comunicación a la arquitectura porque yo creo que ahora mismo hace falta que se añade también esta capa que no va a ser la única porque por supuesto yo he hecho he enseñado unas cuantas imagenitas que hago para experimentar para divertirme con estos temas si toda la crítica de arquitectura se reduciera a esto sería un desastre pero también si no hubiese yo creo no lo que estoy haciendo yo pero si no hubiese investigación sobre sobre cómo hacer arquitectura crítica de arquitectura a través de estos sistemas de comunicación lo que tú has hecho antes es un poco ilegítimo yo creo deberías paragonar el libro con el tablet el tablet es un soporte de algo que está en otro sitio no, he hecho tablet contra tablet sí, tablet contra tablet el tablet solo es una versión más pequeña del monitor desde mi punto de vista del monitor del ordenador pues luego evidentemente el tablet te lo llevas y puedes leer en cualquier sitio pero el sistema con el que tú interactúas con las informaciones es muy parecido al del ordenador es el tema del digital que es la diferencia muy grande si luego es en el smartphone en el tablet o en el ordenador con pantalla de 17 o 15 pulgadas yo creo que da igual más o menos es otro sistema de interactuación yo creo que es necesario es necesario profundizar en cada sistema de comunicación que tenemos a portar a mi mano que no sé como dice en español porque sencillamente por el hecho que ahí está ahí lo tenemos y ya se utiliza y no se utiliza para hacer crítica porque hace tres semanas había en Italia un congreso sobre crítica de arquitectura que se llamaba la crítica de arquitectura hoy donde había cuatro sesiones diferentes la última sesión se llamaba otras críticas de arquitectura la crítica en el web eso significa que si tú lo pones en la última sesión como otras críticas de arquitectura estás implícitamente diciendo que la crítica de arquitectura en el web es algo un poco no es la crítica de arquitectura es la crítica en el web a ver qué se hace ahí cuando realmente yo creo que también la crítica de arquitectura en el web tiene su dignidad exactamente como la crítica que escribían con Inro o Tafuri o Bruno Zevi o cualquier otro son diferentes pero si son coherentes y si utilizan la herramienta física o digital para construirse de manera ética tienen la misma dignidad y utilidad este es mi punto de vista hay una cosa muy interesante en relación con este debate y es que también entre la convivencia o persistencia de un formato libro tradicional y la experimentación que se está haciendo ahora en los nuevos medios también influencia o sea el nuevo medio influencia nuestra manera de pensar y cambia a los editores y yo veo mucha experimentación en libros donde se producen de manera diferente y empiezan a incorporar por ejemplo un ejemplo muy concreto pero no habla de en abstracto grados narrativos o sea no empezar por una lectura lineal de un libro donde empiezas por el principio y acabas al final en la última página así donde tú puedes a lo mejor está estructurado para que puedas entrar por varios puntos de entrada está estructurado para que leas a través de imágenes que se relacionan entre sí que están intercaladas a lo largo de una narrativa hay pequeños mensajes al lado de esas imágenes que dan como es como pasar de verlo en tres minutos si quieres puedes leer una revista en tres minutos la puedes leer en media hora en una hora en meses te da como muchas oportunidades pero en realidad lo bonito también es que esto ha despertado nueva lectura de libros que ya existían entonces descubrimos por ejemplo ayer estaba en la ponencia que creo que tiene es que está muy relacionada en fotografía el libro cuando era autobiografía científica de y también el de arquitecturas en arquitectos de Skudowski bueno se hablaban de estos libros y de como estaba el ensayo visual y como había grabado narrativos en ellos y se está recuperando esta visión de relecturas también y que vienen un poco de las posibilidades de composición de información y de lecturas que se están produciendo en los medios entonces al final cambia la manera en que tú te afrontas a la realidad las herramientas tanto las tradicionales como las nuevas y puede ser enriquecedor o puede ser nefasto no hay no sé a mí me preocupa bueno el crítico quizás como más voraz hacia Facebook y las nuevas redes que a mí me me dejó echa polvo porque yo he sido como muy defensora y creyendo que aquí había un potencial y lo estoy pensando todo es el filósofo coreano que releva como Slotelic se llama tiene la sociedad de la transparencia la agonía del eros y la sociedad del cansancio donde hace toda una crítica al tipo o sea hay que pensar que estos espacios no solo son formatos o herramientas de comunicación sino que ya son espacios habitados que influyen nuestro comportamiento y nuestros hábitos cotidianos y él hace una lectura súper crítica o sea por un lado de la nivelación de la información y por otro lado de un efecto negativo que causa la autoestima bueno no me voy a meter porque pero creo que es muy interesante tener en cuenta también estas visiones de crítica igual que ayer hablábamos si se puede experimentar con instalaciones con otras posibilidades de la arquitectura pero tiene que haber una crítica también de estas alternativas pues también tiene que haber una crítica de esto y yo creo que yo trabajo tú quieres como incrustar en esta comunicación la propia crítica ¿no? me parece interesante lo de igual no yo creo lo interesante de tu ponente y lo que ahora es que estamos haciendo un argumento de si si no entra la crítica en la web en la web lo que habrá es el anuncio encubierto del coche que dices tú o sea si no entra de verdad una crítica en internet que sea capaz de encontrar su lenguaje dentro de esa web lo que habrá es publicidad encubierta además del star system de la arquitectura o sea que en realidad lo que habrá es que se crearán como existe ahora o sea los grandes estudios tendrán su plataforma publicitaria encubierta como crítica porque no son solo la página web del gran estudio sino lo que tiene alrededor que son esas pseudo páginas de críticas que en realidad son publicidad encubierta lo único que hacen es el juego al star system el trabajo que ahora está creciendo un montón también entre los estudios que duran es el community manager que trabaja en facebook justamente y que lo único que hace es seguir dando más bola a lo mejor al pensamiento que lanzan desde el star system y entonces retuitear pero mi propuesta yo creo que era que si verdaderamente los arquitectos no estamos abiertos o sea que la crítica sea bastante de los sal y no solamente de los arquitectos sino de otros también difícilmente podemos estar en unos medios contemporáneos porque los medios contemporáneos son de otros no son de los arquitectos esa era la propuesta que yo había puesto en la mesa pero se ha deliado totalmente y había una propuesta tuya que me gustaría retomar a la modelo que me parecía interesante que la aceleración no la podemos cambiar porque forma parte de la realidad y la característica publicitaria de la web también forma parte de la realidad me interesa plantea Paula que está planteándose nuevas formas de cómo está cambiando no solamente las nuevas formas sino las anteriores efectivamente no leemos igual ahora gracias a los medios que no son de estuda hay una experiencia muy interesante que es la de la de la casa D de Filipe Bonin en el trabajo de imágenes habitadas en el libro de imágenes habitadas es la comparación entre un texto un texto descriptivo y una imagen que nos puede decir una imagen y que nos puede decir un texto que tiene que describir lo mismo que contiene la imagen el texto es muy largo porque al final uno se da cuenta que la imagen contiene muchas cosas pero la conclusión final resulta sorprendente para el lector porque al final saca la conclusión de que el problema no es texto escrito o objeto visual sino que es un problema de tiempo el tiempo que ya no tenemos para leer el tiempo que ya no tenemos para observar para mostrar detenidamente lo que hemos compuesto lo que hemos creado y entonces y ahí enlazo con lo que la propuesta que hacías tú Almudena antes que es que ante todo esto ante toda esta amalgama quizá la clave está tú lo decías por lo de las veñetas en la necesidad de encontrar formas de articulación formas de diálogo y formas de conexión con nuevos modos de lectura como apuntaba Paula que serán distintos pero que tenemos que inventar que ya no van a ser lineales y ya no van a ser unidicionales y ya no van a ser unipersonales pero tenemos que inventar que tendremos que aprender a contestar con viñetas a la crítica del humor ácido tendremos que aprender a hacer fotografías para contestar con fotografías a la crítica visual igual que aprendimos a escribir para contestar con palabras a las clases de aquel profesor que no soportábamos esos apuntes pero son maneras de conectar que tenemos que ir inventando es un poco esto que decías que dura es todo por lo tanto no termina y empieza en el objeto sino en las relaciones que existen entre los diferentes objetos bueno muchísimas gracias me parece que nos dicen que es que nos tenemos que ir ya hemos pasado el tiempo además sobradamente ya me ha gustado mucho de haber compartido con vosotros porque habéis ayudado mucho lo habéis hecho casi todos no digo nada que no